Megan Markle ya comienza a reintegrarse a la vida laboral que tuvo en el mundo del entretenimiento y lo ha hecho con la narración de un documental muy emotivo titulado Elefantes de la Naturaleza de Disney. Estas criaturas son tan majestuosas y al mismo tiempo son tan sensibles y conectadas. He tenido mucha suerte de contar con la experiencia de trabajar con elefantes en su hábitat natural. La inspiración para el proyecto nació en 2017, cuando junto a Harry visitaron el evento caritativo Elefantes sin Fronteras en Botswana. Pero aunque se trata de un trabajo informativo, no está muy lejos de la labor solidaria que la duquesa de Sussex ha venido haciendo en los últimos años, porque el propósito ha sido crear conciencia de las necesidades que estos tienen. Megan incluso ha donado los ingresos de su locución a la organización. Cuando pasas tiempo conectándote con ellos y con otras vidas silvestres, comprendes que tenemos un rol que jugar en su preservación y en su seguridad. Vemos en esta cinta cuán notables son. Sus memorias son impresionantes, su relación con la manada y la protección que ofrecen a los más pequeños. Creo que son mucho más parecidos a nosotros de lo que creemos. La relación madre-hijo entre los elefantes ha sido uno de los detalles que más ha tocado el corazón de Megan, además del empoderamiento femenino que existe entre ellos, pero en un marco de liderazgo con sentido. Espero que cuando la gente vea esta cinta, vea cuán relacionados estamos todos y si tuviéramos mayor conciencia de los obstáculos que vencemos, creo que nos preocuparíamos más los unos por los otros, por el planeta y por los animales en diferente manera. Este es tan solo el principio de lo que Megan, junto a su representante Nick Collins, está planificando para su regreso. Quédate con Hola TV